Hola a todos, soy Nuiticico, estamos aquí en Dima Cry 5 y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña guía de cómo enfrentarnos a estos enemigos llamados Fury que es este enemigo que tenemos aquí justo enfrente de una manera bastante sencillita, vamos a simplificarlo bastante porque sé que son enemigos super molestos, a mucha gente se les ataca mucho a mi por ejemplo, al principio cuando nos pasamos el juego, nos estuvimos pasando el juego se me atajaban bastante estos enemigos porque son muy molestos, son super molestos no se quedan quietos, apenas se le puede atacar pero aprendiendo lo que vamos a ver en este vídeo, se os va a simplificar mucho las cosas y vais a ver que es mucho más sencillo de lo que pueda parecer, ¿vale? Este Dela ha sacado de un directo que ha hecho hace poco los que estuviste en el directo lo sabréis en el directo nos pasamos el modo para hacer seguimiento con Nero y para probar este gesto en el que nos ponemos la capucha entré en el modo vacío para probarlo y vi que tenía el Fury de práctica porque hace bastante tiempo practiqué un poquito con el Fury para ver sus patrones de movimiento, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer en este vídeo Tenía pensado en un principio recortar el directo porque estuve en el directo explicando cómo enfrentarnos a él, sin embargo creo que va a ser mejor idea hacerlo así, ¿vale? Va a tener mucho mejor calidad y os lo voy a explicar un poquito mejor, vamos, creo De todas formas puede que recorte algo del directo para mostraroslo por aquí, ¿vale? Vale, los Fury son estos enemigos rojos que tenemos por aquí y como sabéis son enemigos que se transportan continuamente, ¿vale? Los Fury tienen dos patrones de movimiento, bueno, dos y dos startes de movimiento por así decirlo, ¿vale? Dos movimientos los cuales inician el ataque El Fury si no hace esos gestos nunca te va a atacar, ¿vale? Si estamos por ejemplo en una zona, en una sección del juego en la que hay un Fury y el Fury empieza a moverse por todos lados, no os preocupéis que no os va a atacar, ¿vale? Solo os va a atacar una vez haya hecho la pose Tiene dos posiciones diferentes, ¿vale? Vale, una es sacando la cuchilla roja que tiene y la otra es agachándose, poniéndose casi de cuclillas y sin sacar ninguna cuchilla ni nada, ¿vale? Simplemente agachándose, como amenazando, ¿no? Extiende un poco el brazo y amenaza Ahora vamos a ver el ejemplo pero os estoy explicando aquí un poquito por encima cómo va a ser, ¿vale? Repito, tiene dos poses por las cuales va a empezar a golpear En la primera sería con la cuchilla y la segunda sin cuchilla, ¿vale? Vamos a activar el Fury A ver, ajuste de enemigo Vamos a activar el Fury A ver, para aprender a defenderse del Fury os recomiendo muchísimo que os vayáis a la sección del vacío que es donde estoy yo para practicar tranquilamente contra el enemigo Para practicar contra él os recomiendo claramente que el enemigo se mueva Acción de enemigo sí Y daño de enemigo también porque depende de la salud que tenga el Fury no va a hacer un patrón de golpe u otro, ¿vale? Ok, vamos a reiniciar esto para poder para poder, bueno, enseñaros cómo son los patrónes y tal, ¿vale? Primero vamos a aprender a defendernos y luego ya a atacar, ¿vale? Bueno, respawnea Vale, cuchilla Vale, con la cuchilla solo tiene dos movimientos, ¿vale? Cuando saca la cuchilla lo que va a hacer es un dash que va a venir directamente hacia nosotros, ¿vale? Fijaros Va a hacer el dash Mira cómo viene, mira cómo viene Lo esquivamos Esperamos un poquito y esquivamos de nuevo, ¿vale? Es puro timing, ¿vale? Es puro timing, es pura práctica Tenéis que practicarlo bastante Bueno, bastante Yo creo que con 10 o 15 minutos practicando contra un Fury podéis aprenderos perfectamente su patrón de movimientos sin ningún problema, ¿vale? ¿Ok? Son solo dos movimientos Fijaros, con la vida entera creo que siempre va a spamear la cuchilla Solo la cuchilla Con la vida al completo, ¿vale? ¿Veis? De nuevo la cuchilla viene hacia nosotros Esquivamos Y esquivamos de nuevo ¿Ok? Vale, este es sencillito ¿Y cuándo se le puede atacar al Fury? Al Fury siempre se le tiene que atacar ¿Vale? Así no vale, así no vale ¿Vale? Al Fury siempre se le tiene que atacar Una vez haya terminado sus 7 movimientos Golpearle ¿Vale? Y hay que tirarlo al suelo Fijaros lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Viene hacia nosotros, ¿vale? Va a atacar con la cuchilla Esquivamos una vez Esquivamos por segunda vez Atacamos normal Bueno, quizás ahora Vale, se ha dejado un poquillo Pero normalmente se va a quitar de en medio ¿Vale? Normalmente nos va a dejar pegarle Una sola vez Lo suyo es hacer esto, ¿vale? Tirarlo al suelo Y ya puede empezar a golpearle A golpearle como queramos ¿Vale? Bien, ya tiene la mitad de la vida Ese es el segundo patrón El que acaba de hacer A ver si lo hace luego Para verlo más claro Para poder explicaros lo mejor ¿Vale? El segundo movimiento inicial Vale, he vuelto a hacer la cuchilla El segundo movimiento inicial Es el que he explicado antes Que es el de la pose sin cuchilla ¿Vale? A ver si la hace Venga Fury A la colega Vale, de nuevo la cuchilla Repito, si atacamos por atacar Los golpes no van a entrar Aquí igual ¿Vale? Bueno, podemos atacar algo Si la boca a lo mejor Está en dificultad normal En modo práctico Mira, segunda pose ¿Vale? La segunda pose ¿Qué patrones de movimiento sigue? Bien La segunda pose Que es la pose sin cuchilla Hace el siguiente patrón Primero hace la pose sin cuchilla Y nada más hacer esa pose Se va a mover Se va a teletransportar moviéndose Y justo después De teletransportarse moviéndose Nos va a atacar ¿Vale? Después justo Se va a mover de nuevo Teletransportándose Haciendo como una especie de sprint Que pega Va a volver a atacar Y luego después del segundo ataque Se va a teletransportar Va a hacer El ataque de la doble cuchilla Va a sacar sus dos cuchillas en el aire Y va a venir hacia nosotros Con las cuchillas Lo explico de nuevo Con el inicio Con el segundo patrón ¿Vale? El primero patrón Era fácil Que era Cuando saca su cuchilla Viene directamente Con un dash con la cuchilla Y luego un segundo golpe ¿Vale? Son dos golpes simplemente Lo equivamos Y atacamos El segundo inicio de combo Es estando en cuclilla Sin cuchilla ¿Vale? El primero va con la cuchilla El segundo sin cuchilla El patrón normal de movimientos Que hace Cuando no tiene cuchilla Es el que acabo de decir Primero Hace el gesto Sin cuchilla Se mueve rápido Hacia un lado Viene a atacarnos Se mueve rápido Hacia otro lado Viene a atacarnos Y luego se transporta Hace la doble cuchilla Y no vuelve a atacar Con las dobles cuchillas Nada más veáis Que saca las dobles cuchillas Tenía que esperar Nada Un milisegundo Y esquivar ¿Vale? Todo esto es cuestión de práctica ¿Vale? Venirse aquí al vacío Practicar mucho el timing Pero al menos Lo que os estoy explicando Es el patrón de movimiento Que tienen los Fury ¿Vale? Es muy importante saber Su patrón de movimiento Si no nos vamos a poder Enfrentarnos Del todo bien Contra ello ¿Vale? Vamos a ponerlo en práctica ¿Vale? Ese es el patrón normal Que tiene su varianza ¿Ok? Vale, cuchilla Pues como siempre Primero hace un dash Hacia nosotros Y luego un segundo ataque ¿Vale? Ahora viene lo difícil En cada patrón Tiene una alternativa ¿Vale? En el patrón de la cuchilla ¿Vale? Cuando saca su cuchilla Como hemos visto Solo hace dos golpes Hace un dash Hacia nosotros Nos da con la cuchilla O nos intenta dar con la cuchilla Nosotros esquivamos Espera un poquito Y vuelve a atacar Y nosotros lo volvemos a esquivar ¿Vale? Solo hace dos golpes Sin embargo La cuchilla tiene una alternativa ¿Vale? Otra salida Y es que si vemos Que saca la cuchilla Y no viene hacia nosotros Con un dash Se va a transportar Directamente hacia nosotros Con una embestida de cuchilla ¿Vale? Es raro que lo haga Lo suele hacer en dificultades Más altas Pero lo puede hacer perfectamente ¿Vale? Repetimos Espero que esté quedando claro Me estoy intentando explicar Lo mejor posible Pero ya digo Lo más importante es practicarlo Lo más importante es practicarlo Y quedarse con los patrones ¿Vale? Repito Por si no ha quedado claro El Fury Tiene dos gestos Por el cual empieza a atacar Uno es sacando cuchilla Y otro es poniéndose en cuclillas Sacando cuchilla Tiene dos patrones El primero es Saca la cuchilla Viene hacia nosotros Con un dash El dash Se ve perfectamente Como con un hilo rojo Que viene hacia nosotros Esquivamos el golpe Y al fallar Esperamos un poquito Y esquivamos el segundo Ese es el primer patrón de movimiento El primer set de movimientos El segundo patrón Es que simplemente En vez de hacer el dash Se teletransporta Si veis que se teletransporta En cuestión de milisegundos Se va a colocar en frente nuestra Y nos va a asestar un cuchillazo ¿Vale? Nos va a asestar como si fuera Penetrarnos con la cuchilla El pecho ¿Vale? Es el más fácil Porque realmente es solo un golpe Si lo esquivamos ya Se queda vendido Y podemos empezar a atacarle ¿Vale? Eso es Con el primer inicio de combo Que sería la posición de la cuchilla Ahora Si el Fury Hace la postura De agacharse De ponerse en cuclillas El patrón es Movimiento hacia un lado Nos viene a atacar Movimiento hacia otro lado Nos viene a atacar Equivamos esos dos golpes Se transporta hacia arriba Extiende sus dos cuchillas Se transporta hacia nosotros Y nos ataca ¿Vale? Ese es el primer patrón Y el segundo patrón Es Hace la posición De cuclillas Sin cuchilla Se mueve hacia un lado Viene hacia nosotros Para pegarnos Pero esta vez En vez de moverse Hacia otro lado Como hacía en el patrón anterior Lo que va a hacer Es Simplemente desaparecer Se esfuma ¿Vale? Desaparece Eso lo que va a hacer Es En cuestión de milísima Segundo Va a salir Desde el suelo Hacia arriba Girando con las cuchillas ¿Vale? Está muy atento a eso Y luego ya después de eso Pues simplemente Hace como en el otro patrón ¿Vale? Se teletransporta hacia arriba Con las dos cuchillas Y viene hacia nosotros ¿Vale? Creo que no se me olvida Nada más Solo tiene Solo tiene esos ataques ¿Vale? Solo tiene eso Muy importante Solo ataca Cuando hace Esas dos posiciones ¿Vale? Está muy atento Habiendo esquivado Todos sus golpes Es cuando hay que atacar Siempre ¿Vale? Entonces vamos Vamos a practicar Un poquillo más ¿Vale? A ver que es lo que hace Vale El starter de cuchilla Ha hecho dash Vamos a esquivar ¿Vale? Muy sencillo Este es muy sencillo Muy simple ¿Ok? A ver que hace A ver si hace la otra posición El otro starter Vale Cuquillas Esquiva ¿Veis? Viene Esquiva Viene Y ahora Doble cuchilla Y esquivamos ¿Vale? Ese es el primer patrón Que he explicado Este patrón Tiene una raíz Que puede ser Que la segunda ocasión En vez de moverse Simplemente Desaparece Y hace un remolino Hacia arriba ¿Vale? ¿Veis? Si atacamos por atacar No le vamos a hacer nada Y además Lo peor que podemos hacer Porque ya nos descontrolamos Un poco No sabemos ¿Veis? No se ha movido Sino que se ha transportado Y ha hecho ese golpe ¿Vale? Lo peor que podemos hacer Atacarles como locos Porque entonces Podemos perder El ritmo Del Del que De lo que viene siendo Los combos ¿Vale? La mejor opción Siempre con Tron Fury Es quedarse en frente suya Y esperar a que él ataque ¿Vale? Va a ser el segundo patrón ¿Vale? Fácil Y una vez Mira su patrón Atacamos ¿Vale? Para atacarles Muy importante Siempre, siempre, siempre Para aprovechar Bien Tenemos que esperar A que ¿Ok? Hay que tener mucha vista Hay que fijarse mucho en él Para saber Qué es lo que va a hacer ¿Vale? Ya digo Repito Es cuestión de práctica Esto a la primera Lo más probable es que no salga ¿Vale? Porque es cuestión de ir practicando Simplemente Entonces Vamos a pasar con el ataque El ataque Si pasamos a disparar Atacarle a Boca Bueno Aquí Boca acaba de aparecer Y porque tiene la vida entera También La dificultad de modo vacío Es normal Creo que no se puede cambiar La dificultad Si no me equivoco Técnica, selección del jugador Creo que no se puede modificar La dificultad Creo que no No, parece que no Pero bueno Da igual Más o menos Es lo mismo ¿Vale? Vale Vale Para atacarle siempre Esperamos a que termine Su set de movimientos ¿Ok? Ya sea el primer patrón O el segundo patrón Recordad que cada patrón Tiene una varianza ¿Vale? Lo tiramos al suelo Y una vez con el suelo Pues ya empezamos a golpearle Con Nero Recomiendo utilizar El Devil Bringer ¿Ok? O bueno O el Lo diré El Breaker Que es el Simular Bringer No me acuerdo ahora mismo Cómo se llama Supongo que sabéis A cuál me refiero ¡Ay! No sé lo que he hecho ahí Vale Pues tiramos de nuevo Igual Tiramos al suelo Y enganchamos Vale Le vamos a quitar Mucha vida Y se hace Muy sencillo ¿Vale? No era muy sencillo Derrotarlo Porque simplemente Tirarlo al suelo Con el Stinger Bueno No sé si se llama Stinger Con Con Nero El movimiento Pero bueno El golpe hacia delante Este de aquí ¿Vale? Lo tiramos al suelo Vamos hacia él Le enganchamos con el brazo Y tiene un cuarto de vida menos ¿Vale? Vale Segundo patrón Volvemos a hacerlo ¿Ok? Mira Tal vez no ha caído Pero no pasa nada Volvemos a esquivar Vale Aquí me he confiado Si veis Vale Mira Toma ese video de ejemplo Si falláis En algún momento Del patrón ¿Vale? Va a terminar Con su golpe definitivo ¿Vale? Esto es otra cosa A tener en cuenta Cada patrón Como sabéis He explicado Tiene dos patrones ¿Vale? Que cada uno inicia Con un movimiento diferente El primer patrón Inicia con el Cuando saca su cuchilla Hace los movimientos De ese patrón O cuando se pone en cuclilla Y hacen los movimientos De ese patrón ¿Vale? Cada patrón Si fallamos a la esquiva A la hora de esquivar Y nos golpea Hace su movimiento definitivo ¿Vale? En el caso Del primer patrón De la cuchilla Es teletransportarse Y hacer Meter un cuchillazo Descendente ¿Vale? Desde arriba Hacia abajo Y con el segundo patrón Lo que va a hacer Es el último movimiento Que hace siempre En ese patrón Que es el de Transportarse hacia arriba Activar las dos cuchillas Y atacarnos Con las dos cuchillas ¿Vale? Eso hay que tener en cuenta Todas estas cositas Se quedan mejor En la cabeza Practicando ¿Vale? Si tenéis intención De ver este vídeo Y de tirón Por ejemplo Al antes de morir E intentar enfrentaros A un Fury Pues lo mismo Nos sale tan bien Me recomiendo Que no es mucho tiempo Ya digo No hay que dedicarle Tanto tiempo ¿Vale? Con poneros A lo mejor 5 o 10 minutos A lo mejor 15 mucho Bueno El tiempo que necesitéis No vais a necesitar Tanto tiempo Para enfrentaros A un Fury Y saber derrotarlo Correctamente ¿Vale? Es un enemigo Que realmente Es muy sencillo Es un enemigo Que tiene muy poca vida También podemos Comerle con Nero ¿Vale? Como queráis Lo que creáis Más conveniente En cada momento Cada jugador Tiene su forma De jugar Veis No ha atacado Veis Si os habéis fijado Lo que ha hecho Es transportarse A transportarse Pero no ha atacado Hasta que no ha hecho Su starter No ha atacado Para nada ¿Vale? Segundo patrón Vale, podéis atacarle Como queráis Pero que sepáis Que se vende Siempre cuando Completa su patrón De movimiento Y le esquivamos Todos los golpes ¿Vale? Si Si Termina su patrón De movimiento Y hemos recibido Todos los golpes Va a esquivar El golpe Que le peguemos ¿Vale? Tenemos que esquivarlo No vale que nos golpee Todo el set de movimiento Y luego pegarle Porque no se va a dejar ¿Vale? No va a atacar ¿Veis? Solo se mueve Solo se transporta ¿Ok? Vale Vamos a poner el ejemplo A otro personaje En este caso Vamos a jugar con Dante ¿Vale? Todo esto lo he hecho También en el directo Pero prefiero hacerlo así Porque creo que Va a quedar mejor hecho Vamos a probar con Dante Para que veáis Que no es solo con Nero Con Dante Incluso puede ser más fácil Porque tenemos El estilo trickster Y esquivar con trickster Es más sencillo E incluso podemos Perfeccionar Nuestro Nuestro Nivel de juego Por así decirlo Con Con Royal War ¿Vale? Si más o menos Practicamos el patrón De los De los Fury Con Dante Y hacemos bien Royal War Podemos rellenarlo Bastante bien Y hacerle mucho daño A los Fury ¿Ok? Voy a poner a Dante Para que lo veáis Pero bueno Mi recomendación Si veis Que son enemigos Que se os complica Demasiado Y demás Simplemente Puedes dedicaros A esquivar Y cuando termine Su patrón Como he comentado Pues procedéis Al ataque Siempre tirándolos Al suelo ¿Vale? Si no lo tiráis Al suelo No va a dejar Que ataquéis Por lo general Y también Hay que activar El movimiento También me estoy Referiendo a dificultades Altas Evidentemente Dificultades bajas Sin mucho más fácil Enfrentarse a él Pero por ejemplo En Dante De morir Se os puede complicar Muchísimo Sobre todo En la última fase En la que se pone En modo Dante de morir De verdad Y se puede Se puede volver Un infierno ¿Ok? Vale Pues lo fijamos En el patrón Va a ser la cuchilla No me ha salido Vale Roger Ward ¿Veis? Ese es el ataque Definitivo Que os decía Me ha encajado El primer golpe Entonces el segundo Simplemente ha sido El definitivo Que es el golpe Descendente ¿Vale? Podéis practicar Con Roger Ward O simplemente Pues con Trickster Vamos esquivándolo Tranquilamente Lo tiramos al suelo Pegamos un poquito Con el arma que queramos No ataca ¿Eh? No ataca ¿Vale? Lo estáis viendo Se mueve mucho Pero no ataca Solo Hasta que no haga Su Su Sus cositas ¿Ok? Lo tiramos Podemos recargar Un poquito Las barros Por ejemplo Segundo patrón Incluso Si hacemos Royal Ward Es más fácil Porque directamente Pasa a hacer Su último golpe Como estáis viendo Muérete 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 Venga ¿Ok? Con V Con V ya Pues más de lo mismo ¿Vale? Con V este enemigo Solo lo vamos a ver En el parecer sangriento Que a continuación Voy a proceder A explicaros una cosita ¿Ok? Vamos a ir al parecer sangriento Un momentito Y aquí acabaremos El tutorial En el juego En el campaña normal Es raro Que se nos junte Más de un Fury Solo Solo nos va a pasar Creo que Con Dante Y en modo Dante De morir ¿Vale? En alguna que otra misión Se nos va a juntar Más de uno Creo Si no recuerdo Mal Puede que esté equivocado Puede que sea con Nero No lo sé Puede que no ocurra Nunca antes de morir Pero me suena a mí Que sí ¿Vale? Pero el paseo sangriento Ocura una cosa Bastante interesante Vamos a ponerlo con Dante Vamos a poner super traje Porque quiero explicaros Cómo hacer esta fase Hay dos fases En concreto Que son muy difíciles Con los Fury Y es que En la planta 70 En la ronda 70 O en el nivel 70 Como queráis llamarlo Se nos juntan Tres Fury ¿Vale? Fijaos Nivel 70 Se nos juntan Tres Fury A la vez ¿Vale? Y en el nivel 87 Si no recuerdo mal No El 88 Se nos juntan Dos Fury El problema del 88 Es que Como sabéis En el palacio sangriento La dificultad Va creciendo Por lo tanto A partir de nivel 80 La dificultad Dante debe morir No nos quitan la vida Que nos quitan los enemigos Dante debe morir Pero sí mantienen Ellos la salud Dante debe morir Así que se vuelven Un enemigo muy poderosos Por eso nos ponen Dos en vez de tres Pero así vamos Sean dos Sean tres Sean lo que sea Son difíciles de hacer ¿Vale? El que se os puede complicar más Pues sería nivel 70 Y el 87 A ver si lo he dicho mal Otra vez El 88 ¿No? Sí, 88 El 70 O el 88 Se nos puede complicar bastante Os lo voy a poner Con el 70 Para explicaros esto ¿Vale? Os voy a poner este nivel de ejemplo Los Fury Cuando por ejemplo Imaginaos que estamos En una zona En la que estamos Rodados de enemigos Y aparece un Fury Junto a ellos Si nosotros Nos centramos En el resto de enemigos Los Fury Simplemente se van a dedicar A dar muchas vueltas Por la zona Para amaraer al jugador Y pensar Que el Fury Va a atacarle No quiere decir Que no nos vaya a atacar Porque el Fury En cualquier momento Puede atacar Pero si se vuelve Un enemigo Mucho más pasivo ¿Vale? El Fury Es un enemigo Mucho más activo Una vez Estemos enfrentándonos Directamente a él Ya sea que estemos Solo contra él O haya una horda de enemigos Y nos enfrentemos Directamente a él ¿Vale? Mi recomendación Siempre es Si estáis Rodeados de enemigos Y hay un Fury Siempre Id a por el Fury Primero ¿Vale? Siempre Es muy sencillo Una vez Os fijéis en el Fury Él va a hacer Los patrones Que os haría En el vacío Como hemos visto Antes Él no va a hacer Estos patrones Y simplemente Pues tenéis que esquivar Y eliminarlo Como podáis Siguiendo mi ejemplo ¿Vale? En el caso De nivel 70 Nos ponen 3 Fury Al mismo tiempo Vamos a activarlo Vamos a practicar Este nivel Para que lo veáis Teniendo formas De enfrentar este nivel O bien Yendo A saco ¿Vale? Esquivando sus patrones Estando muy atento a todo Y golpeando ¿Vale? O activando El Devil Trigger Real Que va a ser Mucho más sencillo Ya veréis ¿Vale? Voy a dar pausa Ahora un momentito Cuando empiece A ver A ver si empieza Vale Ahora van a salir Los 3 Sin embargo Pasa como he explicado antes Al haber una horda Solo nos va a atacar Solo va a ser Muy activo Uno de ellos El resto va a ser Más pasivo Puede que ataquen también Pero van a ser Mucho más pasivo ¿Vale? En este caso Pasan lo mismo Son 3 Fury Nos vamos a centrar En uno solo ¿Vale? Vamos a intentar Centrarnos en el que Nos vaya a atacar Y los otros 2 La mejor opción La mejor opción Golpe de espada Y luego Directamente hacemos Directamente con Red Devil Trigger Real Para que veáis Que es mucho más sencillo Y no tenemos que comernos La cabeza En el caso De la ronda 88 Exactamente Igual ¿Vale? Por ejemplo Que estamos jugando Con Nero En vez de con Dante Pues No tendríamos más remedio Que Hacerlo de forma Pues esquivando Y tal Aunque es muy recomendable En esta ronda Con Nero Utilizar El Devil Breaker Que tiene El Quick Silver ¿Vale? Que es el Breaker Que es para avisar Tiempo con su ulti ¿Ok? Vale Salimos Bien Voy a enseñaros Cuál es el Breaker ¿Vale? Para el caso de Dante Sería así Completar esas zonas Con Con el Devil Trigger Real Con Nero Pues sería así Con Utilizando Ese Devil Breaker Que es que ahora mismo No recuerdo Era Time O algo así No recuerdo Muy bien Vamos a verlo un momentillo Mientras que Voy explicando Lo último ¿Vale? Último repaso Para el tutorial Recordad Los Los Fury Empiezan Sus ataques Con dos Posiciones Cada posición Tiene su Sus combos ¿Vale? Su patrón de movimiento Y cada La patrón de movimiento Tiene dos alternativas ¿Vale? En total Se podría decir Que tiene cuatro patrones De movimiento ¿Ok? Y simplemente Es cuestión De Practicarlo Un poquito En el vacío ¿Vale? Os pone contra un Fury Activáis la salud ¿Vale? Porque como he dicho Hay patrones de ataque Que hace con salud baja Y no lo hace con la salud completa Si tenéis el Fury Activado Con salud infinita Pues Solo vais a ver Un patrón Que es el de la cuchilla Y el básico ¿Vale? Y ese pues Si solo aprendéis ese No vais a poder Defenderos al 100% De un Fury El Devil Breaker Sería el Ragtime ¿Vale? Como sabéis Los Devil Breaker Tienen su Ultimate Su ataque y ultimate ¿Vale? Su ataque y ultimate Se activa dejando pulsado El botón de acción Del Devil Breaker ¿Vale? En el caso de PS4 Sería el botón círculo Pues dejamos Pulsado el botón círculo Y una vez lo tengamos Pues lo activamos Os lo voy a poner de ejemplo ¿Vale? Vamos a usar uno Esto va a ser lo último Que voy a explicar de De tutorial Ya con V Pues supongo que simplemente Pues sería Lo mismo Aplicar lo mismo ¿No? El ver los patrones El esquivar y tal Y finalmente pues Atacar de Art Fury ¿Vale? Una vez esquivado Todos los golpes Espero que no sea No esté siendo muy largo Este tutorial Pero quiero dejarlo todo Muy bien clarito Para que no haya ningún problema Siempre que Necesitéis consultar La guía Consultarla Sin ningún problema ¿Vale? Lo digo porque Hay gente que se siente mal Al ver alguna guía De cómo enfrentarse A algún enemigo Y tal Y no tiene nada que ver Hay enemigos Pues que A cada persona Pues en un mundo Cada persona tiene Su estilo de juego Y puede que algún enemigo Poco Y esto puede serviros De ayuda Así que Yo lo recomiendo mucho ¿Vale? Vale Tenemos el Ratch Time ¿Ok? Activamos el movimiento De Del Fury ¿Vale? Que le podamos quitar Salud Y que se mueva Para que no haga Otros patrones ¿Ok? Vale Por ejemplo Vamos a probar Aquí vale el primero Que es el fácil Por ejemplo Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Nos vamos para él Enganchamos con el Devil Bringer Le quitamos prácticamente Un cuarto de vida ¿Vale? Y ya en la siguiente Por ejemplo Pues Usamos el Devil Bringer Mucho cuidado Porque si nos golpea Nos rompe el Devil Bringer ¿Vale? Lo activamos Y ahora es momento De Reventarlo ¿Vale? Y ya estaría ¿Vale? En el caso de Por ejemplo La ronda de palacio De sangriento La 88 O la 70 En la que tenemos 3 Fury O 2 Fury Con Nero Es casi indispensable Utilizar este Este Devil Bringer ¿Vale? Nos va a poner las cosas Las cosas muy sencillas ¿Vale? Y nada gente Esto sería todo Por este tutorial ¿Vale? Es un tutorial Creo que es bastante simple Bastante básico Y que creo que va A ayudar a mucha gente A la hora de jugar Devil May Cry Antes de terminar Si queréis algún Otro tutorial El que creáis necesario Podéis comentarlo ahí abajo Y pues Según yo vaya leyendo Si veo algún comentario Muy votado Si por ejemplo Estáis en los comentarios Y veis que alguien dice Pues de hoyo Podría explicarme Por ejemplo Cómo derrotar a No sé A Virgin Antes de morir Con Nero Por ejemplo Pues si tú coincides Con esa persona Pues votale con un like Y que Este arribita Y yo pueda verlo mejor Y así pues Yo saber cuál es Que os interesa más Y veo que es el que tiene más likes Pues seguramente Haré ese tutorial ¿Vale? Yo no soy ningún profesional No soy aquí Un coreano Que hace combos ahí Que no me tocan Y lo esquivo todo Y perfecto Y triple S Todo el rato Pero sí es verdad Que tengo mucha experiencia En esta saga Llevo muchos años jugando Devil May Cry Y creo que estoy capacitado Para explicar ciertos conceptos Que a lo mejor Algunas personas Pues no tienen ¿No? Y bueno Como último añadido Quiero decir Que intentaré Dentro de unos días Pues subiros una guía Inicial Para aquellas personas Que están empezando En Devil May Cry Y quieran aprender A jugar bien al juego A perfeccionar un poquito más Sus combos y demás Y nada Una pequeña yodita ¿Vale? En general Con los tres personajes Y nada gente No me rollos más Muchas gracias Por haber visto el vídeo Espero que os haya servido De verdad Que os haya servido mucho Y que ya pues Cuando veáis un Fury Ya sea en el partido sangriento O sea jugando En cualquier dificultad En el modo campaña Pues que no se os complique mucho Y podáis hacerle frente Con facilidad ¿Vale? Recordad Practicar Practicar Y practicar Hay que practicar ¿Vale? Hay que practicar Y aunque sea unos 15 minutillos Creo que ya os digo No se tarda mucho En aprender el patrón de movimientos Y el timing de la esquiva No se tarda mucho Y de verdad Vale mucho la pena Invertir ese poquito tiempo Para aprender A defenderse de este enemigo Que es un enemigo Muy tocapelotas Y que puede hacer Que el juego se devuelva Pues un infierno ¿No? Nada más gente Muchas gracias a todos Y nos vemos en el próximo vídeo O directo Hasta la próxima Chao I'll never surrender ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!